Este es un simulador de cajero automático creado por cinco estudiantes de la Licenciatura en Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento del Campus 3 de la Facultad de Estudios Zaragoza de la UNAM. Rufina, Cecilia, Alejandra, Verónica y Salma son las responsables del proyecto, el cual busca ayudar a que personas adultas mayores aprendan a utilizar este dispositivo. Rufina Osorio explica que el simulador nace a partir del Programa de Inclusión de Personas Envejecidas en el Uso de las Herramientas Tecnológicas, que permitió realizar un diagnóstico en el municipio de Santa Cruz, La Escala. En este caso, pues nosotros estuvimos en contacto con las personas que iban a estar presentes en este programa y por ello identificamos nosotros que las personas se interesaron muchísimo en lo que es el cajero automático, puesto que la mayoría de las personas pues tienen la pensión, ya que existe pues como para ellos esa desventaja, ¿no? Por lo que no se tiene como el conocimiento para cómo hacer uso de una tarjeta pues bancaria, ¿no? Cecilia Espinosa afirma que los adultos mayores deben romper con esas barreras tecnológicas. Principalmente se hizo con la finalidad de que las personas envejecidas tuvieran este acercamiento con las nuevas tecnologías. Por ejemplo, el objetivo de nuestro programa fue acercar a las personas en la cuestión del uso del cajero automático, la computadora y el celular, con la finalidad de romper pues las barreras, ¿no? Con la tecnología y que ellos estén este, pues con el uso, constante uso. Durante dos semanas, estas estudiantes realizaron diversas pruebas de talla Alejandra Montes. Las funciones que nosotros propusimos conjunto al profesor Edgar Dávila fue el retiro de cajero automático, el depósito, la consulta de saldo y el NIP. Estas son funciones básicas de cualquier cajero, sin embargo, también consideramos la multicaja, pero continuamos trabajando en este simulador para que las personas puedan practicar lo que es el pago de servicios, recarga de telefónica, entre otros. Por ejemplo, en retiro, aquí simulábamos que la persona deslizaba su tarjeta de crédito y bueno, ya después que hacía esto, le dábamos confirmar, colocamos la huella derecha, luego la izquierda y ya pues seleccionaba la persona la cantidad que quisiera. Nuevamente la huella derecha, y aquí se supone que entregamos efectivo, y nuevamente confirmar. En nuestra próxima entrega de Educar para la Vida, Verónica Sierra y Salma Vargas hablarán de los obstáculos a los que se enfrentaron para crear este proyecto. Con imágenes de Edgar Martínez, edición de Julio Gachús, información de Marian Gómez, Ahora Noticias.